La Niñez La Niñez Por vengancia Por ganarme a tu patria Por luchar Con la espada Con la pluma Y la palada En su pecho La Niñez De Amor Un templo Que ha levantado Se sigue viviendo Y a latir Su corazón va repitiendo Honor y gratitud Hay gran sarmiento, honor y gratitud, y gratitud, gloria y Dios, honra sin par, para el grande entre los grandes, padre del aula, sarmiento inmortal, gloria y Dios, honra sin par, para el grande entre los grandes, padre del aula, sarmiento inmortal, gloria y Dios, honra sin par.